Alabado sea el Santísimo Sacramento, queridos amigos y amigas, muy buen tercer domingo de cuaresma, en el cual vamos a escuchar el diálogo de Jesús a la Samaritana. Nos va a proponer ese diálogo con nosotros. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. En esta semana de tanto protagonismo de la mujer, Jesús siempre es un Dios que llega a todos por igual, pero si tiene algunos preferidos, es a los marginados, excluidos y a los pobres, también a los que se sienten excluidos. Por eso, si llega a nuestro Dios, es permanecer alegres y dispuestos para llegar a todos. No excluyamos a nadie para hablar de Dios. Buen domingo desde Valladolid. Javier Murdieza, profesor Universidad de Valladolid. Que tengáis un feliz domingo.